jaja su becha se mamo ya su becha se alcanzó a armar bien chigón este juegazo amigos empezamos con 30 pesos de hecho me sobran 20 ahí nomás le he echado 30 35 perdón 35 y me está soltando premio tras premio amigos no sé si me alcanza a recuperar en la flutkin 3 porque mira así lo he echado amigos venimos de que me una arrastrada la pinball de payasos y pues ahorita venimos a jugar la neta era dejé 20 pesos para mi pasaje este iba a jugar los 30 que sobraban no manches amigos y si tiene dinero eh si tiene dinero eh le eché este 3 4 5 le eché este a ver vamos a calar si si tiene amigos vamos a subir la apuesta porque creo que el día de hoy andamos con suerte vamos a ponerle 10 al durazno 10 a la manzana y vamos a utilizar la tirada que la otra vez me dijeron que jugara y me salió muy bien mira vamos a tener dos vueltas nada más con una tirada alta y ojalá para que corramos con suerte amigos vamos saludos a claudio usamos que nos ve desde bolivia saluditos saluditos elotes leo echa le dice ay 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 saluditos a ramian contreras desde monterrey nuevo león arriba los tigres claro que sí amigo los tigres mandan no manches no más lo que hice es bajar a mí vamos a darle así como está otra vez y vamos a darle por 2 vamos a ver con cuánto empezaste con 30 pesos a ver si no la vine a regar y perdimos la oportunidad de nuestra vida de recuperarnos ya que hicimos mal vamos por uno que hace rato no más estaban aquí amos ay 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 vamos a su meta vamos saludos a luis hernández saludos a octavio ocho amigos saluditos a david ríos que lo ves de guatemala saluditos leo entra por tres saludos para eduardo salud para estuardo serpino mis gracias por estrellitas hermano saluditos a Eduardo Garcés ya llegó la sal de nuevo ahí está nos alcanza a caer una persona la que falta la que está arriba de la cereza subimos más a huevo papá asume echamos saludos para gladis lux carer amigos saluditos vamos a darle saluditos a juan de honor amigos saludos a polo bautista este este saludos a lorenzo martín que no ve de nogales la neta me voy a rifar este doblez y ahorita voy a subir la apuesta un poquito más vamos a abrir dos al barcito por cinco por seis por dos por dos y vamos a ponerle aquí estos por seis vamos a ponerle uno más a cada uno vamos a poner limón y vamos a poner la cereza por cuatro ojalá que esta tirada este salga bastante bien para poder este rematar saluditos dice que habrá eclipse al rato no sabía ya ya y ojalá que nos llevemos un premiazo en esta máquina amigos cóbrale tu pasaje dice ahí tengo ahí voy a un doblez bastante chido no me percaté de eso vamos a jugar este por los dobles no hay opciones ya hoy y tampoco tenemos dinero para seguir jugando doble salud para estar gracias por las estrellitas hermano agradezco tu apoyo infinitamente saben que si gustan pueden mandarme alguna estrellita algo amigos saluditos ay 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 saludos a marril rangel que nos ve desde Ucrania salud para Juan de León para Oscar Valerio saludos para Erick Juárez amigos saluditos saludos para este alexis cayetano la verdad que pues ya es un poco tarde a lo mejor muchas personas nos están viendo o ya se fueron a descansar este gracias por acompañarme en la otra transmisión también si nos acompañaron en la otra pues nos fue bastante mal perdimos si me agüito pero a lo mejor aquí hay potencial vamos a ponerle todo vamos a poner los 18 ay 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 está salado dices la neta si amigos esta vez si ando salado como pescado vamos a darle al otro lado y me cambia lo otro de los que es de que se trata oiga última vuelta es otra otra vez y volvemos acá saludos para Erick Juárez gracias por las estrellitas hermano te lo agradezco vamos a darle por tres vamos a darle por tres y para el mismo lado otra vez chale amigos ay 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 que hago que hago vamos a ponerle de mamón uno mas al bar vamos saludos a Martín Faustino saluditos dice que no ve desde Aguascalientes saludos a la familia Jotino y del estado de México saluditos para Luis Emanuel Ramírez Dávila para Víctor Manuel Graciano amigos ahora cierran las máquinas a las once hermano a las once de la noche vamos a darle los diez amigos pues quienes somos eh huevo papá huevo así se hace oiga o que la mira por poquito le doy doblar y ir al revés o sea lo vamos a ponerle para el susto a su mecha hermano vamos 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 y voy a ponerle cuarenta hermano si nos lo llega ya chingamos no la regué vamos a darle de dos vamos a darle de dos tengo que poder ganar eh dale así amigos saluditos a Luis Emanuel Ramírez saludos a Hernando Cortés saludos saludos a Isaac Juanovic saludos a Josué Villave saludos a Celotes Leo amigos ahí esta papá vamos saludos a Luis Emanuel Ramírez Dávila saluditos para Isaac de una vez Nicolich saludos ahí esta papá empezó a soltar lo bueno me voy a quedar con esta tirada porque considero que aquí me va a dar amigos si le subimos después no da nada si le bajamos empiezo a soltar entonces el truco ha de estar en que no nos accedamos con la tirada amigos ah que la marca estrella pera manzana y durazno vamos a darle antes me la voy a refar ah su mecha si me la dio pensé que se me iba a escapar eh vamos a ponerle 30 buenisima amigos me conformo el día de hoy con sacar unos vamos a poner 35 con sacar unos a su mecha agradecido con el de arriba ay 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 pensé que no la pegaba vamos a bajarle por 30 ay 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 vamos a ponerle así vamos a tratar de dar un remate por los 700 800 amigos me dijeron estos dos vamos a darle así amigos a ver que tal sale amigos saluditos agustina antelmo medina camaro amigos saluditos para lex casitas para eduardo garcía amigos vamos te salió de nuevo la llorona porque pide contexto no me ha salido amigos me estaban diciendo burla carnal de que que estaba chillando jajaja porque perdí la de payaso ahora si te sintiaron bro se mamaron ay 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 vamos a darle creo que si podemos ir por los 800 vamos saludos para daniel travieso jerónimo saluditos para pa que se pulvera saluditos vamos vamos ay 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 esta por dos esta por dos buena 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 vamos a quitarle un poco vamos a quitarle un poco vamos a quitarle un poco la neta se esta armando con los dobles por eso yo les digo que si ustedes juegan tírenle a los dobles amigos ya vamos a quitarle un poco más vamos 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 40 vámonos y la neta amigos hasta aquí le dejamos el video del día de hoy nos vamos con un rayador amigos y alcanzamos a recuperar algo amigos vamos a ponerle más nos vamos y es un poco tarde amigos y gracias por acompañarme en este en vivo amigos este buenas noches a todos y ahora si cayó lo chido vamos vamos su mecha su mecha la neta si sentía que estaba derrotado nos vamos con 900 pesos que sacamos aquí con 35 pesos amigos nos vemos hasta la próxima amigos adiós si no hay días un poco tarde la neta y pues nos alcanzamos a recuperar y después perdemos todos adiós